A ese primo... Me acuerdo a ver... Ok... Bueno guach, primer ensayo, primera canción... Unas palabras... Para los fans... Una... Primer ensayo, primera canción para ustedes... Mi compadre... A tu marquete... Funciona, man? No... Si, guach... Chao... Ego, chao... Nooo... Man, comunicado... Ehh... ¿Dónde está Fiorella? ¿Dónde está Fiorella? ¿Dónde está Fiorella? ¿Dónde está Fiorella? ¿Dónde está el cabrio Fiorella? No sé... Uhhh... Esta pendeja de mío... A ese guacho la mataron... ¿Qué haces? ¿Qué haces?